Hola, ¿qué tal mis amigos? Una vez más, hoy es viernes acá en Chile, hoy es viernes de solteras, de solteras, esta semana más, este fin de semana más, bailamos en Barra Oque, Barra Estelar, La Mansión. La próxima semana, reenterramos a nuestra primera tierra, Bolivia. Llegamos directamente a cumplir otra pista, otro contrato. Sí, señor. Una vez más, acá en Chile, esto es Internacional del Festival Musical. Acá en Chile, en vivo, Dillo Sí. Y esto es, Lugiana y la ficha de la buena. Para mi chiquita, para el clínico de amor, para mi gracia, Dizendo, no se dan, éxito. Un placer de la buena. Un placer de la buena. Y en mi vida, mi mujer, mi soledad Hazme en tu cuerpo tus sonrillas, tus pequeños, tus cariños Que ahora no preocupa mi corazón Todo el mundo Y en mi vida, mi mujer, mi mujer, mi mujer, mi mujer Y el sabor original de tu grupo, amigo Que empezamos a llorar, mi mujer, mi mujer Para que te entreguen bien Sí, 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 sí Suérico, tu y tu y tu rubia Y en mi vida, mi mujer Y en mi vida, mi mujer, mi mujer, mi mujer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!